Y acá estamos trabajando, estamos preparándonos, estamos aprendiendo, viendo que cada día se modifica esto y son cosas que no sabíamos cómo afrontar y estamos trabajando entre todos, dándonos fuerza para que pase rápido y que pase de la mejor manera. Y tuvimos que aprender, ir aprendiendo día a día con esto, escuchando a los especialistas, viendo las tendencias, las experiencias, y a partir de eso nos fuimos adaptando también. Nosotros teníamos un plan de trabajo de promoción para el año 2020 del Ente de Turismo y rápidamente los primeros días de abril lo modificamos. Fuimos incorporando trabajo para este momento y para lo que va a ser también el día después. Actualmente estamos trabajando, bueno, primero lo que tiene que ver en conjunto con salud pública, con el municipio, con el acompañamiento del sector turístico, con la fuerza de seguridad, en todas las medidas para frenar el brote y reducir al mínimo el impacto en la vida de los ciudadanos de Iguazú. Y en lo que respecta al sector turístico estamos trabajando a partir de los nuevos escenarios que se vienen, principalmente en lo que tiene que ver con la seguridad, para la protección de la población y de los turistas que puedan visitar. Seguridad en lo que respecta a la higiene y el cuidado de la salud. Nosotros sabemos que el turista hoy está con muchas ganas de viajar, pero tenemos que preparar nuestra oferta turística, mostrarle los ambientes seguros, que sabemos que van a ser mucho más exigentes en ese sentido, en buscar menor visitación en los atractivos, tener mayores espacios en los restaurantes, también en los alojamientos. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora y también estamos promocionando esto, mostrando al turista lo que efectivamente se está haciendo en cada una de las partes de nuestra oferta turística. Si nos tratamos de que el turista que tenía reservas confirmadas en el destino no las cancele, sino que modifique, que deje abierta. Tenemos un sector turístico muy flexible que realmente permite esa posibilidad de dejar abierta esa reserva y que viaja cuando el turista pueda hacerlo hacia el destino. Y por supuesto hay que estar preparados en esto que venimos haciendo, en ese trabajo de seguridad, de distanciamiento, de higiene, entre otras, que va a ser la nueva búsqueda de ese turista. Y a partir del trabajo que venimos haciendo, que una vez que pase esto vuelva a elegirnos y el turista que tiene reservas pueda venir a disfrutar de este destino que realmente es maravilloso. Tenemos también una ventaja respecto a esto, ya que una gran cantidad o una buena parte de nuestra oferta turística ha certificado y están certificando en distintos niveles y criterios de sustentabilidad. Eso hace que estén habituados a las buenas prácticas, a los protocolos. Entonces ir adaptando lo nuevo que tiene que ver justamente con estas normas de cuidado de la salud de los visitantes. Y por suerte tanto hoteles, retardantes, atractivos, agentes de viajes, que es el mismo parque nacional, están trabajando, estamos en ese sentido ganando mucho tiempo y creemos que una vez que pase todo este trabajo nos va a dar fortalezas y a partir de eso el turista volverá a elegirnos.